bueno vamos con el resumen del fin de semana automovilísticamente hablando digamos que en el plano nacional se corrió la quincuagésima edición de la vuelta de la manzana una carrera por demás tradicional que el ralí argentino en este caso visitó en lo que es la patagonia argentina el alto valle del río negro decíamos recibió a la categoría de rally allí hubo presencia de suarense si lo hicieron de muy buena forma me estoy refiriendo a martín y federico maizona ve que a bordo del fiesta de la rc5 fueron los ganadores indiscutidos desde el vamos arrancaron con un triunfo inobjetable en esa divisional que los catapulta ahora a ser líderes dentro de esa división en el campeonato con 330 puntos y le sacaron a gabriel cerruti que seis puntos es decir que tiene 333 de 24 el piloto más que está digamos en la conversación ya un poquitito menos con menos posibilidades pero obviamente en carrera todavía está también y barra que tiene 234 unidades se va a estar definiendo entre ellos entre martín y maizona ve y gabriel cerruti seguramente el certamen de la rc5 bien digo en lo que respecta al resto digamos que la general fue para además el ganador de la rc2a me estoy refiriendo en este caso alejandro cancio que logra su tercera manzana dentro de la divisional rally en la rc2b nicolás días fue el ganador del de rojas en la rc2n gabriel reginato fue el ganador y en la rc3 vittorio balay fue el vencedor buen trabajo entonces para los de color mensuales que lograron un triunfo inobjetable con el fiesta de la rc5 en el plano nacional fue en este caso la actividad hacia san nicolás donde el tc 2000 cumplió una fecha fue ganador facundo marques segundo quedó jorge barrio la revelación del automovilismo en este 2021 se consagró campeón de la divisional tc 2000 javier es cuncio mori fue el tercero el jovencito de la costa consigue un campeonato dentro del tc 2000 que seguramente lo va a catapultar a cosas mayores en el plan internacional fórmula 1 en eeuu muy buena actuación de marco astapen sobre el red bull que estira un poquito de diferencias sobre lewis hamilton que fue segundo y tercero quedó sergio checo pérez el campeonato 287 puntos y medio para parstapen 275 y medio para lewis hamilton en nascar estuvo en kansas en este caso kelly larson fue el ganador con chevrolet en la cap segundo que chase elliot y tercero kevin herdrick en lo que respecta a la infiniti tim gibb fue el ganador con toyota segundo quedó austin sindrick y tercero anthony and in engare de esta manera entonces lo que tiene que ver con el automovilismo deportivo del fin de semana